Música Bueno ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión En esta ocasión estamos con un par de profesores, gente que nos viene a contar varios aspectos de esta profesión Bueno estamos primero con don Pedro Cisterna quien es presidente regional del Colegio de Profesores Y aparte Pedro también es concejal, ¿cómo está Pedro? Muy bien Gerín, le agravo estar acá en diciembre Bienvenido, hace bastante tiempo que no lo he entrevisto Sí, pero he venido también a otros programas de la... Sí, pero a otros programas, no a otros programas, pero bueno, no importa No te va a tirar, puede estar acá en todo caso Gerín Igual, gracias, que esté bien Pedro Y estamos también con Gloria Molina quien es dirigente regional del Colegio de Profesores Soy profesora de Historia del Museo Comercial, ¿cómo está Gloria? Hola, muchas gracias Bienvenida también Encantada A ver, cuéntenme primero, ¿cómo fue en realidad la celebración del Día del Profesor? Bueno, con dos aspectos como siempre Lo primero es que con mucha alegría es un día muy esperado por los profesores Puro porque es una tradición que los profesores se entregan a ese día de celebraciones El día se celebra, más que conmemorarse se celebra de manera muy merecida Y se realizaban distintas actividades, en los colegios actos Foros, seminarios, desayunos, almuerzos Y nosotros como institución agasajamos a los profesores con una fiesta, un baile Una fiesta, digamos, noche Noche Y podían participar todos los profesores de la ciudad De hecho participaron todos los profesores, yo diría que medio millar Medio millar de profesores Concentramos en lo que hoy día se llama el Liceo Bicentenario Nosotros preferimos llamarlo Escuela Domingo Santa María Ya Ahí, digamos, en las nuevas instalaciones Muy acogedoras, por cierto Se desarrolló la fiesta del Día del Maestro ¿Qué tiene que haber sido? Y antes hicimos un acto solemne, en todo caso, para reconocer a nuestros profesores del área de la educación municipal Y fue el día anterior ¿Por qué? A ver, quisiera que me lo explicaran de manera relativamente corta y bastante clara ¿Por qué los profesores siempre están con el tema de ser mal reconocidos? Mal pagados ¿Por qué siempre son la víctima de la sociedad los profesores? ¿Por qué siempre son los peor tratados? ¿Por qué siempre se presentan así frente al mundo? Mira, básicamente porque, como tú reconoces en tus palabras La sociedad tiene una deuda muy grande con los profesores de Chile Tanto es así que se están discutiendo leyes Como el gobierno le llama a la Política Nacional Docente Que serán las futuras condiciones laborales para las próximas cuatro décadas Eso es lo que se está discutiendo hoy día en el proyecto de ley de carrera docente Que así preferimos llamarle nosotros Y en esto se concluye, en general, que la sociedad tiene una deuda que tiene que pagar con los profesores Pero no una deuda que tenga que ver solo con los aspectos reivindicativos, remuneracionales Sino las condiciones de enseñanza ¿Y por qué es tan importante esto? Porque está demostradísimo que mejorar las condiciones de enseñanza Es estar mejorando la calidad de los aprendizajes No hay forma, no hay forma, pero así te lo digo taxativamente De mejorar la calidad de la educación chilena Si nos mejoramos las condiciones en que se imparte educación A ver un ejemplo Alumnos por sala, 45 Demasiados Y bueno, las horas lectivas, las horas no lectivas De hecho, ya es bien conocido por toda la sociedad Que nosotros tenemos nuestro trabajo dentro del aula Pero luego, cuando terminan las clases Tenemos que llevarnos nuestros trabajos a nuestro hogar Donde nosotros disminuimos tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos Por justamente estar cumpliendo labores que son de colegio Entonces también es muy importante dentro de nuestra demanda Justamente que se tomen en cuenta Las horas lectivas y las horas no lectivas ¿Qué son las horas lectivas y no lectivas? Las horas que estamos frente al alumno De hecho, siempre se nos hacen las comparaciones Con los países desarrollados Acerca, cierto, de los estándares de aprendizaje que debemos tener Pero sin embargo, a la hora de hacer la comparación La cantidad de horas, por ejemplo Que un profesor está frente al alumno Totalmente distinta Estamos hablando de un profesor, por ejemplo, en Japón Está 22 horas solamente frente al alumno de 44 horas Y el resto del tiempo Lo está planificando Trabajando entre pares, por ejemplo Conversando con alumnos Haciendo trabajo en equipo Tutorías Bueno, pero se le pagan igual las 44 horas Exactamente Pero está haciendo su trabajo profesional como corresponde Y no en la casa Ahora siempre los veo que dicen que es muy mal pagado ¿Por qué? ¿Cuánto gana un profesor normalmente en un colegio municipalizado? Por 44 horas a la semana ¿Y cuánto debería según su punto de vista? Mira, te cuento Hoy día un profesor recién egresado a la universidad Estudió 5 o 6 años Una carrera que impartió pedagogía Y con 30 horas de contrato Que es más o menos la media de contrato de un profesor Son pocos los que tienen un contrato completo de 44 30 horas que es la media Ese profesor te gana 400 mil pesos Estudiando 6 años en la universidad Eso no Claro, porque en el fondo Después va cumpliendo años Y va ganando ciertas asignaciones Antigüedad, ¿no es cierto? Los bienes que se pagan cada dos años una asignación El mismo perfeccionamiento Cada vez que Ah, pero mal 400 mil pesos La zona extrema es un poco más por el tema de la zona Pero no es la media nacional En el centro del país Acá no nos favorece un poquito que ganamos un 40% de zona Que también estamos desmejorados y discriminados Ah, claro Ahora si me da esos precios, claro, mal ¿No es cierto? Sí, para todo el esfuerzo que significa Y etcétera, etcétera ¿Y para qué hablar del bono de retiro? Que es un tema también importante Hace que sea una profesión donde el profesor envejece Envejece, pero no se retira Porque no hay un incentivo Como tiene otro funcionario público Para que el profesor se pueda ir a descansar ¿No es cierto? Merecidamente después de 40 años de trabajo Con un bono Y tiene que esperar 5 años después de cumplir la edad para jubilar A ver si le llega algo Entonces tenemos profesores ¿Sabes qué tenemos profesores? Con 74 años en Iquique En Iquique 74 años en aula Y además el cansancio y el desgaste Que significa estar ahí con alumnos Con problemas diferentes Que siguen con situaciones diferentes Ahora cuéntenme ¿Qué opinan de lo que está pasando con la reforma educacional? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿Y cómo creen que les va a afectar a ustedes como profesores? A ver, yo la veo con preocupación En el sentido que los tres pilares Que se fundan en este proyecto de ley Como lo dijo la Presidenta No más lucro No más selección de alumnos Y no más copago de la familia Está siendo horquillado De distintos sectores políticos Que están coludidos con los intereses Que representan muchos dueños de colegios De uno, dos, tres Sino que a veces de diez colegios cada sostenedor Entonces estos intereses políticos De estos sostenedores Han primado más Y han hecho que el proyecto de ley Que se presentara a comienzos de junio En el Parlamento Que proponen estos tres pilares Se haya ido atenuando Morigerando Desnaturalizando Hasta transformarse en un híbrido Que al final no ataque ninguno De estos tres pilares que se propuso Ante eso nosotros estamos muy atentos Y hoy día 21 Hoy día mismo 21 Muchos profesores están yendo a Valparaíso A la discusión de sala Porque ya salió de la Comisión de Educación De la Cámara de Diputados Se va a discutir en sala ahora Antes de llegar a la votación de sala Y ahí, ¿no es cierto? Queremos ver que todas las indicaciones Que fueron más de 50 indicaciones En la Comisión No hayan, como te decía Desnaturalizado el proyecto Y al final no ataquemos el lucro Que es gravísimo No ataquemos la selección de alumnos Que se produce en colegios Donde el Estado hace aporte Porque efectivamente esto segrega Y no ataquemos el copago Que hacen las familias A los colegios Donde el Estado también hace aporte Que eso es lo más grave En ninguno de los países de la OCDE Con el cual nos comparamos Las familias hacen aporte a la educación Cuando el Estado también la financia Ahora ¿Cree usted que esto Que está apareciendo Por ejemplo en los diarios Ayer, antes de ayer Lo vi en un diario de acá De circulación regional En que decía Era un aviso Que decía Estos son los 30 colegios Que van a desaparecer En Iquique ¿Cómo ve que hagan eso En los colegios? O sea Primero cuénteme Cuénteme Eso le iba a decir Primero ¿Es cierto o no es cierto? No, es una gran mentira Es parte de una campaña del terror Que han impulsado Un diputado de la zona Que también es propietario de colegio Hay que decirlo Y él mismo lo ha reconocido ¿Quién? El diputado Trisotti Que ha liderado Ha traído Algunos personeros de Santiago Alamán Y otros A realizar seminarios Como en el Mario Auxiliadora En la Academia de Arapacá Donde se le ha mentido A los apoderados Y se le ha dicho Que estas son las únicas opciones Y no La verdad es que Por ejemplo En fin al lucro ¿Qué es lo que ataca? El sostenidor Que actualmente Es un empresario más Tiene que transformarse Cambiar su razón social Para transformarse En una fundación O corporación Sin fines de lucro En donde La utilidad Pasa a llamarse excedente Y ese excedente Que genera la subvención Y el manejo De esta subvención Digamos Se reinvierte ¿En qué? En educación Pues ese es el giro Ese es el giro Entonces ¿En qué? Tiene que comprar más computadores Mejorar los laboratorios Más libros Etcétera Sí, pero va a haber menos ganancia Para el empresario Sí, pero Exactamente Eso es lo que les molesta Pero es que no puede ganar Cuando el Estado El día de mañana Los restaurantes Dueños de restaurantes Podrán decir lo mismo Yo quiero que el Estado Me financie mi restaurante ¿No es cierto? Y lo mismo Podrá decir el empresario Microbusero El empresario de los taxis ¿Y por qué no? Porque este empresario Sí tiene derecho A que el Estado Le financie su negocio Y el otro empresario Otro emprendedor Como tú quieras llamarlo No tiene derecho Entonces aquí se les miente Porque al final La alternativa No es blanco y negro La alternativa es Usted se transforma En fundación Sin fines de lucro Deja de lucrar Con la utilidad Pero puede pagarse Sueldo Puede seguir Administrando los colegios Hay gente Yo escuché el otro día Una persona Que toda la vida Se ha definido Como una persona De izquierda Que me dice Que si bien es cierto Le gusta muchísimo Más el gobierno De Bachelet Que lo que fue Piñera Le parece súper mal Que su nieta Se vaya a mezclar Con los rotos En el colegio Ahora que no va a poder Estar en un colegio subvencionado Entonces lo cual Uno le puede decir A la persona Oye ¿Sabéis qué? Pero está ahí Está ahí un poco desubicada En el tema Si soy tan de izquierda No podéis tratar así a la gente Y me dice Ah sí Pero esa parte no me gusta Yo creo que mi nieta Está diferente Está especial Y está aparte ¿Cómo se ve eso? Porque le debe pasar A mucha gente Que se deben sentir Súper de izquierda Izquierda de esta mano De izquierda Pero finalmente No quieren mezclarse Con todos Y se sienten igual Especiales y diferentes ¿Cómo se va a manejar Esa situación Con lo de la reforma? Bueno Antes que todo Nosotros tenemos que recordar Ya De que la educación No es un servicio Sino que es un derecho Y por lo tanto Es un problema Es un problema Que tenemos Quizás como nación El hecho De que nosotros Tenemos que estar Acostumbrados A tratar Con todo tipo De personas Y la educación Justamente busca eso Busca la equidad Busca la igualdad Busca el derecho Entonces por lo tanto No sé Hay toda una historia Respecto a lo que es La educación Particular Subiccionada Municipalizada Que tiene que ver Justamente con Un sistema económico Y un cambio De chip En la cultura Chilena Entonces Hay que hacer Un trabajo Ahí yo creo Muy profundo Que tiene que ver Justamente con El cambio De visión Que uno tiene De sociedad Que tiene que ser Una sociedad Inclusiva No una sociedad Clasista Como usted Estaba explicando Exactamente Para contar un poquito Karim Me encuentro Con muchos Iquiqueños Antiguos Que dicen Mira yo En el liceo De hombre O en el liceo De niña Las damas Estudié Estudié al lado De la hija De la doctora Y mi mamá Era No sé Era asesora Del hogar Y estudiábamos Codo a codo El hijo El zapatero Con el hijo Del comerciante Del gran comerciante De Iquique Porque no había Esta segregación Que existe Hoy día Y que lamentablemente Que hayan opiniones Como la que tú mencionas Porque la verdad Es que habla muy mal De nosotros como sociedad Tenemos que ir A Machuca ¿Cómo fue el ejemplo De Machuca En el St. George? Esto fue un ejemplo Verdadero El cura que dirigía A St. George Hizo un experimento Para que los niños Hijos de la clase alta De Santiago En aquel tiempo Se mezcaran con los hijos De aquellos que vivían En las márgenes Del río Mapocho Un experimento bonito Porque terminó ahí Terminó después de la dictadura Ok Gracias por haber venido Gracias Gloria Gracias Pedro Ojalá los tengamos pronto En nuestro Un nuevo programa Que estén muy bien Nosotros nos vamos A una pausa Y volvemos de inmediato Aquí en Iquique el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!